Muy buenas a todos en el cuarto episodio aquí en Rayman y estamos ya con el amigo este de Rayman que no me acuerdo como se llama y tenemos dos billetes de la suerte que vamos a rascar, vamos a ver si nos toca algo guay. Bien, nos ha tocado Mirlums, si eran los Lums esos, vale vamos otra vez, yo quiero ver si me toca el Origins, me ha tocado una criatura, si, he desbloqueado a Hathos, vamos a verlo. Ahí está, hace moneditas, vale vamos a salirnos de aquí y este que tiene, ah si se que huele, vale está en el Origins pero es que no lo consigo, creo que este es como si fuera Rayman, en el otro Rayman, las misiones del otro, a ver que dice este, no te pierdas, he visto estas calaveras, tanto es fácil, ah vale es el nivel de dificultad, vale ahora ya lo entiendo. Ya hemos conseguido ella, a ver cuantos queda, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Castle Rock, me suena a la historia que hizo la que ha ganado el premio Nobel de la literatura de 2013 que era, no me acuerdo pero sé que se apellida Monroe y escribió un libro acerca de eso, del Castle Rock. Castle Rock, espera, espera voy a cogerlos que ahora si que puedo, mira hay veces saltando. Ah vale, viene nuestro amigo, que nos va a cortar las cosas, porque sin él no hacemos nada. Pedazo de guantazo que le ha metido, ah mira si, esto es como, por decirlo así, espera, 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 ahí, no, 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 no. Tengo miedo a ese bicho, es que es muy raro, me va a pasar ya, ahí, estos se pueden pasar por encima como si fuera un Mario, y se van. Y creo que están hechos para eso. Hay algo aquí arriba, es que... Ah no, abajo, abajo. Joder, casi ni lo veo. Mira como va, que guapo. Mira va, va hacia atrás el cabrón, va... Ah no, 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 parecía que iba así a lo pro. ¿Qué? Eh, no puedes entrar en el agua. En ese lugar no, seguramente esté contaminado por el bicho este. Ups. No, no hay nada, tío Mira, ahí hay uno Uy, como si se hubiese caído abajo Flipas Voy a ver si hay algo abajo No, no hay nada ¿Y esta parte le ha pasado? No, espera, esta parte no le ha pasado Sí, pero tendré Ah, que se puede correr, tú Voy a hacer que me mate Pero es como si me hubiese... Joder, sí, te saltas Bueno, espero que los tenga Ahí está Es que es muy fácil este Me voy aquí a ver si podéis hacerme algo Madre mía lo que he hecho Joder, no me he dado ni con cuenta Esta cuerda había que cortarla Pero bueno A ver Está hecha aposta El primero no Después este le das Y ya está Es que... Joder Eh, se puede subir arriba, eh Y creo que he cometido un error Vamos a suicidarnos He cometido un error Ah, mira, había uno No sé cómo lo he sacado A ver, este se corta Este no Este hace así Y ya está Pero ahora Este se corta Una vez que hayas subido aquí Subes aquí Y... Ostras Y tiras Y era eso lo que me faltaba ¿Para qué bajas, cabrón? Mira que oculto está, tío No Soy idiota, tío Pero... ¿Por qué no me fijo? No soy, tío Lo que más es que está puesto el checkpoint Para que puedas volver Directamente Ostras ¡No! 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 Pero... A ver A ver Es que... No, tío A ver Reiniciar secuencia Sí Punto de partida Guardar Sí A ver Estoy haciendo un lío, tío No No, pero ¿Qué? O sea Me ha pasado lo mismo Es que no sé Por qué aprieta abajo, tío Y se cae No, está bien No, está bien Está bien Jo Me quiere Vale, continuemos Se supone que esto es... Vale, sí Aquí hay una cosa oculta Se notaba un huevo Vale Vale A ver A ver Era lógico Pero bueno Sí, ya tengo los reyes Mira, está abajo ¿Sabes cuántos? Me quedan Me quedan dos Es que Fijo Que están aquí Ahí va Ahí va No, 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 no Bueno, mejor no No voy a arriesgarme Por Dios, tío Pero ¡Cógelo, cabrón! No, no La he cagado Agárrate Sí, Yannick Me lo cargo yo, tío O sea ¿Qué? O sea ¿Qué? ¡Me cabrón! Joder Por favor, tío Está gordo este Bueno, a ver Me queda ya uno Que supongo Que está arriba Sí, aquí está ¿What? Ya tengo a todos ¡Por fin! Lava Ya ¡Hostias! Madre mía Adiós Esto es como el Mario Hay que coger la cosa Esa sin que te pillen Joder Sí Fiesta Cobre Bronce Tarjeta Y oro Sí Perfecto Logro desbloqueado Vale, vamos a ver Que logros hay Porque No sé cómo se abre Vale, aquí está No sé si se verá Pero hay recompensas Que son lungs Tengo Vale No sé Logros Ah no Logros hay un montón Ponerán acciones Vale, vale Pues vamos a abrir esto El billete Y aquí terminamos El episodio número 4 Back to Origins Back to Origins Back to Origins Yánica Sí No A ver, vamos a verlo No tienes billetes Ah no Vamos a verlo Ojalá sea Ojalá sea esto, tío Bienvenido a Vuelta a los Orígenes Encontrarás 5 munos llenos de cuadros nuevos Con muchos minutos a los que salvar Rescata los billetes de la suerte Para desbloquear todos los cuadros Vale Pues nada Sí, hemos conseguido Esto es lo del juego anterior Creo El Origins El que salió para PS Vita Pues es este Y nada Nos vemos hasta el próximo episodio Adiós chicos